Tras el escándalo que se generó después de que se dio a conocer una lista en la que se hizo manifiesto que entre 2007 y 2015 el SAT perdonó impuestos a personas físicas y morales que llegaban a montos groseros de más de 172 mil millones de pesos. El expresidente Felipe Calderón salió a justificarse manifestando que ¿Que qué? ¿Yo qué? ¿Pues qué? Si la condonación de impuestos estaba prevista en la ley. Entre las empresas beneficiadas por la condonación se encuentran grandes corporaciones como farmacéuticas y hoteleros que no contribuyeron al desarrollo de la nación por más de 10 años. AMLO por su parte aseguró que si bien la condonación era legal también era inmoral y calificó de injusto que en el pueblo los campesinos, los obreros y los integrantes de clase media pagaran impuestos y por otro lado estos hijos predilectos no pagaran contribuciones. Por lo que afirmó que esos privilegios y esas simulaciones ya se terminaron en su gobierno. ¿Con qué cara quiere esta gente regresar al poder? ¿Con esta o con esta? Yo soy Camila Martínez, la Twittera más juveniada de esta República Digital. ¡Suscríbete al canal!